Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video en el canal Es muy tarde Pero no pude subir el video de los teasers Más recientes Entonces vamos a analizar cada teaser Y aparte Y aparte pues para ver Si ya no falta nadie Como ustedes saben Scott de veras pinche Scott es bien troleador Fueron 7 teasers Pero bueno, aquí les voy a decir Bueno, el primer teaser constó De Jack De Old Freddy De Spring Bunny O bueno, Springtram Claro, lo saben También de Nightmare Bunny Y bueno Pues que Por Por Freddy Se cambiaron algunos El segundo teaser Bueno que cambió Cambió Foxy El tercer teaser Cambió Chica El cuarto Cambió Spring Bunny Luego se convirtieron Y luego Se reacomodaron algunos Y ya el teaser de hoy Bueno, el teaser de ayer Este El teaser de ayer Era Freddy El último teaser fue Freddy El de ayer Y unos tres mensajes Que es de 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 Final Fantasy 4 Que diciendo este Que un niño De Un niño no lo entendería O Que Cuatro juegos Cuatro de juegos Son una historia Y Muchas cosas Por el estilo Bueno Vamos a analizar Los de hoy Bueno Los de hoy Que salió Un fue El niño Que lloran Final Fantasy 3 Perdón Salió Los muñequitos De papel De FNAFRAZE 2 Salió también Que más Bueno Se reacomodaron Y ya Como ven Desapareció Golden Freddy La cabezota Entonces Ahorita Ya De los animatrónicos Ya Ya Que faltan Por Ya Convertirse En Nightmare Chica Y Nightmare Foxy Esos serían Los únicos Que faltan Esos son los únicos Y ya Tendremos A todos Los animatrónicos Que conocemos Ya Modo De Aventura Entonces Lo más Hemos Que para esta semana Es cuando Empezamos Ahora A sacar A los animatrónicos Que serán Los animatrónicos Bueno Los enemigos Por lo que Yo tengo Entendido Pero como Ver por ejemplo Spring Bonnie Se ve más Aunque está raro O que está aquí Paz de aquí No hay O no se tiene que Recomodar Por ejemplo Ya se ven mejor Los dos primos Esqueletos Este no tiene que Explicación Como que Si te quedas Que vos Muy raro Así que bueno Pues Sin más Que decir Esto ha sido Todo Amigos Perdón El director Es que Este es muy tarde No pude grabarlo Si les gustó El video Si se nos Suscribanse En el canal Para más contenido De FNAF No tiene Una fecha De stream Aún Pero Tres contes En un adema Tiempo Para el 31 Sin más Perámbulos Muchísimas Por el video Y bueno Ya solo Que nos faltan Dos animatrónicos Por ver Hasta mañana Bye